¿Qué nos hicimos? ¿Te acuerdas? Sí, como no hace como cuatro años, fue una despedida del año. Sí, sí. Y ya andamos hasta atrás, que bien bonito, ¿verdad? Ya nos escuchamos, y ya nos dijimos, son la hora, y que bien bonito. Oye, amor, pero nos divertimos horrores. Sí, así, así fue así. Además, se destacó como una estupenda conductora de programas. Fíjate que la conducción de los programas tiene la marca. Cantaré una. ¿Cuál te gusta? Suavecito, Paco. ¿Suavecito? Sí, por favor. ¿Quién va a cantar ella? Ah, bueno, pues voy para allá. Está bien, Paco. Bueno, con mucho cariño para ti, Paco. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! Suavecito, suavecito, para llegar a tu oído, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito, para que si no estás me muero. Suavecito, 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 quiero llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor, quiero llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito, para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito, para que si no estás me muero, suavecito, 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 quiero llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor, suavecito, suavecito, para llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, 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 para que si no estás me muero. Suavecito, 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 para tener por siempre tu amor.